No toca el chino, toca el perrón, toca la banda malina y manía, la presente, se pone un corazón, el sentance de la fe, típica pelea, Gary, la selena de la reina, el famoso pepa, el secuchi, Andy, el ruf de Estela Luna, y hasta aquí, Domingo Producción, Leo Pea, Andy, en selección de Securis, todos los que faltaron, toda la gente de Tlaxcala, la verdad que acuerda, que bueno, con Ricky, esta noche, la próxima vez es el aniversario, sale, como los niños pelea, Ruki y Baño, el suficientemente, la noche, con George, el de la policía, La Liotta, ha llegado a mandar su saludo para que se escuche, en todos pintes, con Obrados, hay companada, Somatos y finales del viejo Chankito, Chankito Slum Presente Con sonidos más en el mágico Conquise ¡Adiós! 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 Con el club Chankito Conquitos chiquitos Venga el saludo Para Margar Sloves La chica Roger 98 Conquitos chiquitos ¡Sube! ¡Felizова y filosa! ¡Llama más! ¡Sube! ¡Cuatro chiquitos de numerosas! ¡Eljol de Sabón! ¡Entre todos y vengan! ¡Un saludo a todos mis fuates! En Enquieta Torres ¡Golos y marzones! ¡Discutantes! ¡Hace el marazo del joven jovenio! ¡Jefe Martín! ¡Hermanos Castellanos! ¡Hola, hola! ¡Estatus de conexiones! ¡El famoso infierno! ¡No creas! ¡No creas! ¡Damante y compañeros! ¡Vamos a respetarlos!